Los abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganarán, no estarán atarrotas ahí. Otros de centurado al agua. El objetivo principal es el milagro. Tenemos que estar aquí. En el otro edificio. A cazarlos. Están en el otro edificio en la parte de arriba. Vengo uno conmigo. ¡Movimiento! Es hora de cubrir nuestras huellas. Un equipo enemigo nos persigue. ¡Ataquen los asesores! ¿Lo vieron? Este maricón ya tiene sus armas y todo. ¿Tuviste esa vaina? No, no. ¿Él ya tiene sus armas? Hay uno aquí. Fusil de asalto marcada. ¡Movimiento! Se tiró para allá, se tiró para allá. Se tiró para la otra casa. Se tiró para la otra casa. La casa de la... Hay un man al lado de la casa nosotros. ¿Le caemos o qué? Sí. A detalló. ¡Movimiento! ¡Movimiento! Ya, ya, ya. Se va a comprar la... ¡Viene uno por ahí! ¡Viene uno por ahí! ¡Vale, tranquilo! Yo te cuido. Yo te cuido. ¡Vale, yo te cuido! ¡Vale, yo te cuido! ¡Vale, yo te cuido! ¡Vale! 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 ¡Vale, yo te cuido! ¡Vale! ¡Movimiento! Exoticivamente! El novio está del otro lado. A la cara que hay 8, a prestar la mente ¡Lamenta el 1, la venta el 1! ¡Lamenta el 1! ¡Lamenta el 1! ¡Lamenta el 1! ¡Lamenta el 1! ¡Madre mía! ¡Digo yo! ¡Digo yo! ¡Eso es el manillo de la caja al lado! ¡Viene subiendo uno! ¡Viene subiendo uno con la escalera! ¡No subiendo más por la escalera! ¡No subiendo más por la escalera! ¡Las fuerzas están en camino! Hay que matarlo, este es el ultimo Atáquen el racismo enemigo, tened cuidado Enemigo en pirámide Lo tocó aquí abajo Arriba ustedes, pico Movimiento John, ven por aquí, ven ¿Me viste? Papi, aquí, aquí, donde estoy yo Creo que hay un tipo con nosotros ¿Dónde la caja? Si, hay alguien con nosotros Estoy recuperada Enemigo en pirámide Enemigo en el área ¡Perole, coño! Vale ¿Los fuimos ya? A ver, compren algo eh, compren algo Compren el drop, compren el drop No se compliquen, tienen plata Papi, aquí, aquí, escúchame Súbete aquí Cambio de posición Papi, ven acá, ven acá Qué locura hermano Tírate por acá Tírate acá Me ubicándome Ahí están Tenemos que movernos Tenemos gente acá al frente Movimiento No, ya no tenemos tiempo Ya no tenemos tiempo Ya no tenemos tiempo Compra, compra UAB, compra UAB Compren UAB Compren UAB Compren UAB A cazarlos Ok, podemos subir Podemos subir Reubicándome Ya vieron a los manes Hay uno aquí Movimiento Vamos al cima Ahí al frente Ahí al frente Tenemos que ir por ahí Tenemos que ir por ahí Movimiento Vamos, presionando, presionando Los... Uno tumbado Hostiles entrando al área Hostiles entrando al área Hostiles entrando al cielo Lo quebraste Buenísima El otro es tachado Enemigo marcado Está ahí metido, está ahí metido en la vaina esa Está acercándose, publicando zona segura Movimiento Quédense frío, quédense frío Costos ajustados en las estaciones de suministros Está ahí, está ahí, está ahí No están movidos Vamos a presionarlo porque se le pasa a ese maricón ¿Es uno solo? Sí No, ya se fue, se fue, se fue Ahí está, ahí está, ahí los otros Enemigos te agarra Uno quebrado Uno abatido Ahí está el otro El refugimiento ya no estará disponible, mantente alerta Me cabra ese huevo cuando hace esta huecada huevado Uno le dispara a los manes en el aire y no le pega, no le da tantos tumbas Chuta, nos tenemos que mover Vamos para, yo creo que aquí va a haber gente Es hora de cubrir nuestras huellas Creo que aquí va a haber gente abajo Tenemos que movernos ya Abajo de nuestro trae uno Abajo de nuestro trae uno Hostiles entrando al área Vigilen el tiempo El otro la peta abajo Vamos para acá, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda Arran ál proszę Lo mataron El resurgimiento ya no es posible Voy a ayudar Vigil, va ¡Suscríbete al canal!